Entonces, hoy vamos a hablar de clasificación y nada, espero que os guste. Es una clase muy densa, o sea que creo que realmente agradeceréis el que haya estas divisiones o la posibilidad de poder parar el vídeo, avanzar, atrasar y también estará disponible por Discord, no solo el sábado, sino cualquiera de estos días de esta semana en las que me podéis hacer preguntas. Y bueno, Mercedes, Pablo, ya sabéis que estamos todo el equipo allí para ayudaros en lo que haga falta, ¿vale? Entonces, bueno, primero de todo, me gustaría refrescar un poco qué es el Data Science, ¿no? A mí me gusta verlo un poco como el martillo de Thor, ¿no? Sí tenemos esta parte de los datos, ¿no? Pero al final es una combinación de tres campos, ¿no? Viene a ser una parte de matemática y estadística, en la que se utilizan unas fórmulas que cuando más sabemos, más podemos profundizar en si estamos haciendo algo bien o no. Luego hay la parte de programación, que son los algoritmos o la manera en cómo se distribuye, digamos, este proceso que hemos creado. Y luego hay el dominio de negocio o el expertise, que es lo que nos informa si el postulado que estamos haciendo, que nos hemos planteado, es ni siquiera correcto para responder a las necesidades de negocio, ¿no? Bueno, como ya sabéis, ¿no? La diferencia un poco entre la programación tradicional y el Machine Learning es que en la programación tradicional tienes un programa, tienes unos datos y sacas un output. Y en Machine Learning tú tienes ese output, tienes la respuesta, tienes los datos y lo que quieres sacar un poco es la precisión de, oye, si lo hago una vez y otra, ¿no? ¿Cómo puedo escalar? ¿Cómo puedo asegurarme de que genero algo que corre por sí solo? ¿No? ¿Cuál sería un ejemplo de algoritmo de Machine Learning, no? Pues tenemos una, o el proceso, digamos, tenemos unos datos que queremos entrenar, pongamos, yo qué sé, imágenes de perros y gatos, entrenamos el algoritmo, generamos este modelo, que es lo que nos va a permitir, este es el outcome del proceso, queremos generar este modelo que podemos aplicar una y otra vez para hacer predicciones a medida que nos entren nuevos datos, ¿no? Y al final, pues evaluamos si eso se hace de manera correcta o no. Como ya sabéis, hay principalmente dos clases de dos tipologías de Machine Learning, que viene a ser el supervisado y el no supervisado. El supervisado es clasificación y regresión. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en clasificación y os dejamos también pendientes para otra sesión, para que exploréis el no supervisado o self-supervised, como se viene llamando últimamente. Entonces, supervisado, son datos etiquetados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que previamente ha habido un trabajo de decir, oye, es que esta manzana que veis aquí es una manzana o esta agua es una botella de agua, ¿no? Entonces hay un labor humano, digamos, de generar estos datos y es por esto que la mayoría de datos que veis hoy en día son no supervisados, no tienen etiqueta, ¿no? Vuestro comportamiento en el mundo, ¿no? Digamos, de vuestras 24 horas del día, analizamos la parte en la que estáis en internet, ¿no? Pues cuando estáis en el móvil, eso está supervisado. ¿Por qué? Porque cuando vais a Instagram tiene unos hashtags, veis unas ciertas fotografías, pero la mayoría de cosas de las que hacéis, pues no tienen esa categoría, ¿vale? En realidad, tendría que añadir con la famosa analogía de Jan Lecun que hay un tercer tipo, que viene a tratarse el reinforcement learning. Voy a mover un poco la cara, que creo que estoy tapando parte del texto. Viene a haber también el reinforcement learning, que es un poco más... Si pensamos en el aprendizaje supervisado como algo en el que necesitas ciertos datos de muestra, ¿no? En el reinforcement necesitas muchos menos datos, ¿no? O sea, puedes tomar la decisión con un paso o dos pasos porque se basa en una recompensa escalar por cada una de las acciones, ¿no? Entonces es un poco, digamos, la creme de la creme. También es mucho más compleja en cuanto a las funciones matemáticas y tiene, bueno, un campo de aplicaciones reducido. Vamos a decir, en robots, bueno, en este campo donde siempre es mejor descubrir una cosa nueva y tomar la decisión en el momento que no generar un modelo en el que a través de datos nuevos generalice, como es lo tradicional que se viene haciendo en el supervised learning. Bien, entonces, os dejo tres ejemplos. Aquí ya veréis una parte de los vídeos. Luego vais a ver las slides, ¿vale? No voy a pasar estos vídeos ahora, pero son tres vídeos muy interactivos, muy sencillos, en el que explica un poco cada uno de estos campos, ¿vale? Y, bueno, reto a que los veáis y que decidáis cuál de ellos es supervisado, cuál de ellos es no supervisado y cuál de ellos es de reinforcement learning. ¿Cuáles son los pasos que tenéis que seguir a la hora de diseñar un sistema de machine learning? Por cierto, si algunos de vosotros ya tenéis toda esta parte clara, podéis avanzar directamente cuando estamos hablando de clasificación, ¿vale? Pero, bueno, cuando estamos enseñando un sistema de machine learning, lo primero de todo son los datos, ¿vale? Y esto ahora lo decimos de una manera muy sencilla, pero en realidad es lo más difícil de obtener, ¿vale? Porque no es lo mismo tener datos que tener datos limpios, bien etiquetados, preparados para el modelo y que nos dé un producto que generaliza bien. Entonces, esta suele ser la fase más complicada, ¿vale? Entonces, si empezáis por el paso uno, estamos normalmente, pues, con Kaggle, con datasets que ya están preparados. Luego, cuando estéis en el mundo laboral, vais a ver que, bueno, que hay un paso cero y un paso menos uno y un paso menos dos, en el que dedicas mucha parte de tu tiempo como científico de datos. Bueno, una vez tenemos los datos y ya tenemos esta base para entrenar, tenemos que decir qué queremos aprender. Y es que no es como en la escuela en el que te decían, oye, ¿no? ¿Cuál es...? Tengo tres manzanas, ¿no? Y las sumo, ¿cuál es la manzana final o cuál es el número de frutas que tengo en la cesta? En el mundo de la ciencia de datos, todo es un, digamos, es libre. Tienes que decidir tú qué es lo que quieres escoger o qué quieres entrenar con tu modelo, ¿vale? Y una vez hemos escogido esta función target o función objetivo, hay que elegir cómo representarla, ¿no? Que entraremos un poco más en detalle en lo que esto significa. Y finalmente, elegimos un algoritmo de aprendizaje, que es lo que nos va a generar nuestro modelo y a partir del que, con nuestros entrenamientos, va a intentar predecir un poco resultados con datos que no ha visto nunca. ¿Vale? También, otro vídeo para casa, os lo dejo aquí si lo queréis mirar. Pero creo que tendríais que tener claras tres principales ideas, ¿no? ¿Qué es una tarea? O sea, en plan clasificación, regresión, cuáles son las diferencias entre una y la otra. Y, bueno, sé que no es cosa de un día porque al final es complejo aclararse, sobre todo si te cambian un parámetro u otro. ¿Cómo podemos evaluar los algoritmos? Que esto lo iremos viendo también, sobre todo en la parte de regresión y más adelante de otras clases. Pero cuando hablamos de un algoritmo ser correcto o no, no es solo si has acertado o no has acertado. También si lo miramos de la perspectiva de negocio, puede ser si la solución es válida, si tiene la suficiente calidad o si se ejecuta de una manera muy rápida, ¿no? Si me dieras infinito tiempo, podría hacer cualquier operación matemática a mano, ¿vale? Pero no tenemos infinito tiempo, ¿no? Entonces, bueno, toda esta serie de factores son importantes a la hora de entender qué modelo queremos elegir y cómo lo queremos evaluar. Y también al final, bueno, cómo representamos todo esto. Puntos que no son, digamos, no entran en la parte de clasificación, pero creo que son importantes de cualquier flujo de Machine Learning, es que siempre hay que partir entre datos de entrenamiento y datos de testeo, ¿vale? Esta división, si no lo hacemos, es como si estudiamos practicando el examen con los resultados del examen, ¿no? Cuando vamos a hacer el examen lo hacemos bien, pero porque ya lo hemos memorizado, porque ya hemos visto antes esos datos, nos hacemos trampas a solitario y, por tanto, cuando realmente nos entran unos datos reales o nuevos, entonces falla, ¿no? Digamos que hacer esta partición es la única manera que tenemos de garantizar que a cierto nivel nuestro modelo generaliza con el exterior, con los datos del exterior, ¿no? Y de hecho, hay una manera todavía más restrictiva, que vendría a ser el Training Validation Testing, y es que hacemos, entrenamos nuestro modelo, hay una parte de datos de Validation con el que validamos la precisión del modelo y luego con unos datos en los que no ve nunca, que es la parte de Testing, finalmente hacemos esta evaluación final de la precisión sin la posibilidad de volver a entrenar, ¿vale? Bueno, otro punto que creo que es relevante destacar es qué es la función objetivo, ¿no? Cuando intentamos hablar de, bueno, quizás de una regresión lineal o de, bueno, qué se aproxima al comportamiento de nuestros datos, lo que intentamos hacer es, bueno, qué puedo hacer para que, qué puedo dibujar para que lo que yo tengo, lo que yo quiero representar se aproxime al comportamiento real que hay, ¿no? No sé si alguno de vosotros en ingeniería hizo series de Taylor, ¿no? Pero series de Taylor es, y no quiero entrar en una cosa, los ingenieros tenemos a veces la fama de intentar explicar una idea simple con algo todavía más complejo, ¿vale? Pero es, bueno, ¿cuál es la manera más fácil de representar una recta? Bueno, pues dos puntos, trazas algo entre ellos, ¿no? Y podríamos hacer esto con polinomios y expresiones más complejas. ¿Qué es lo que suele pasar? Si yo tengo unos datos complejos y los represento de una manera muy sencilla, muy clara, con una línea, digamos, puede ser que estemos sobresimplificando, ¿no? Y hay el caso opuesto que puede ser, oye, tengo un problema complicado, voy a hacer un modelo de red de neuronal o unas GANs que me da la precisión que busco, pero luego, porque usa estos procesos, digamos, más complejos a nivel matemático, a nivel estadístico, a nivel de cantidad de iteraciones, perdemos un poco la capacidad de representarlo o de explicar qué es lo que está pasando allí, ¿no? Creo que es algo a tener en cuenta. ¿Qué viene a traducirse en esto? Bueno, pues que si hacemos una explicación demasiado simple, no hacemos una buena división del modelo y si hacemos una explicación demasiado compleja, a veces eso se nos puede incluso girar en contra, ¿no? Y es que no va a generalizar bien tampoco cuando lo lancemos en el mundo real, ¿vale? En resumen, ¿qué queremos hacer? Pues recopilar y preparar los datos, elegir de los datos cuáles son las features que valen la pena, es decir, si yo tengo datos, pongamos que ahora estoy midiendo los datos del mercado de bolsa, ¿no? No me importa si hoy te has comprado una chucha o no para predecir el valor de Apple, ¿no? Me interesan cosas relevantes como cuántos ordenadores se han vendido, el porcentaje de opinión de la gente, el número de acciones en circulación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego elegimos el algoritmo, elegimos el modelo, bueno, el algoritmo y el modelo son cosas que vienen, son complementarias, es decir, normalmente se suele elegir el modelo y tiene quizás diferentes criterios de optimización y subparámetros dentro de él y luego entrenamos el algoritmo con los datos de entrenamiento y luego hacemos la fase de testeo y evaluación que viene a ser algo que viene junto, ¿no? Entonces, con esto y con los errores que hacemos vamos aprendiendo un poco cuáles son los next steps. Hay un dataset muy famoso que es el dataset de Iris, que no sé si lo habéis visto ya, en el cual básicamente con unas tablas muy sencillas se decide qué tipo de flores, ¿no? Es decir, tienes a sepal length, sepal width, petal length, petal width y decides entre tres clases, iris etosa, iris versicolo y iris virginica, ¿vale? Y creo que es un dataset interesante con el que empezar, más que nada porque nos da pie hablar de un tema, ¿no? Y es que yo puedo tener distintos tipos de datos, es decir, yo podría tener datos numéricos, como es este caso, ¿no? Que tengo longitud y anchura de los sépalos, que no sé cuál es la traducción en español, y los pétalos. Podría tener también texto, es decir, podría tener textura, es una flor rugosa, es una flor larga, etcétera, etcétera. Podría tener imágenes o vídeos de flores y podría tener incluso el sonido que hace la flor al abrirse o al darle la brisa del viento o cierta cantidad de viento determinada, ¿no? Es decir, cualquier tipo de dato es válido para aplicar Machine Learning o Deep Learning, pero cuanto más complejo el dato, pues evidentemente más difícil los algoritmos que tenemos que utilizar, ¿no? Entonces aquí la primera pregunta que os lanzo es, bueno, cuál es el target que quiero aprender aquí y cuáles son las features de lo que vamos a aprender, ¿no? Si queréis podéis pausar y pensarlo vosotros unos segundos. Y, bueno, una de las soluciones podría ser predecir la clase a partir de estos cuatro features, ¿vale? Pero no es la única, es decir, quiero que ya os hagáis la idea de que esto es bastante amplio. ¿Vale? Entonces, de nuevo, podemos aplicar Regresión o podemos aplicar Clasificación y esta va a ser un poco la idea de hoy, entrar sobre todo en profundidad en la Clasificación. Si estamos hablando de clases, de Iris etosa, Iris versus color, ¿qué estamos haciendo? ¿Regresión o Clasificación? Clasificación, ¿vale? Entonces, dudas comunes que yo creo que la gente acaban surgiendo y se acaba preguntando. Cuando acabas de entrar en Machine Learning, te han disparado con clasificación, te han disparado con regresión, no tienes una cosa clara y la otra. Y, además, se utilizan metros de por medio en el proceso de Machine Learning y dices, oye, ¿qué está pasando? Eso es solo un recopilatorio de cosas que yo mismo también me pregunté al empezar, ¿vale? ¿Cuáles son mis X y cuáles son mi Y? Esta es una pregunta que te tienes que hacer, digamos, al principio de cada problema. ¿Por qué debemos normalizar los datos? Esto también es algo al que os invito a reflexionar. O sea, creo que puede merecer una respuesta más extensa, pero la normalización tiene un sentido, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué pasa si hemos aplicado la normalización y tengo valores positivos y negativos? Acordaros que hay dos tipos de normalización, ¿no? Yo puedo hacer la normalización de 0 a 1, que es la min-max, o también puedo hacer la normalización a la normal. El one-hot encoding, que tampoco voy a entrar en mucha extensión hoy, pero es el proceso que nos permite codificar valores categóricos a valores numéricos, que al final el número, el ordenador necesita 0s y 1s, o digamos, necesita números. No puede tomar las decisiones con texto. Tengo que hacer siempre 30 split. Esta es una pregunta que os la he dado al aire, pero que deberíais saber la respuesta. ¿Y qué modelo debemos utilizar? Sobre todo cuando no has utilizado ninguno de ellos. ¿Qué va a pasar? Cuando vayáis en ScaleLen vais a ver, oye, puedo usar un Random Forest, puedo usar un Decision Tree, puedo usar un Ensemble Model que utilizo, ¿vale? Aquí os diría también, un consejo es que intentéis utilizar el que tenga el mejor rendimiento, que al final es, digamos, el pan de cada día de un científico de datos, ¿no? Es bueno que aplicas un modelo, ves que tiene mejor rendimiento y luego dices, oye, ¿por qué esto tiene mejor rendimiento? Vas hacia atrás para intentar entender cuáles pueden ser los factores que te están dando esta mejor performance. Vale, ¿hay modelos que funcionen mejor para una tarea específica? ¿Cómo encuentro un problema para resolver? Y ¿debo utilizar Machine Learning? Cada modelo, bueno, hay modelos y modelos. Hay algunos que funcionan muy bien para muchas tareas y otros que funcionan muy bien para tareas específicas. Desafortunadamente no hay una respuesta general para todo, sino que es prueba y error, de probar con varios datasets, sobre todo si estás en un campo específico, como puede ser el mercado de valores o puede ser la energía o puede ser cosas cíclicas. Entonces te irá mejor, por ejemplo, cosas de Time Series Analysis o puedes estar en cosas donde tienes muchos datos y entonces quizás no te sirve una regresión lineal y tienes que aplicar algo tipo un Random Forest. O sea, esto es práctica. ¿Cómo encontrar un problema que resolver? Yo diría sobre todo partiendo de la necesidad de negocio. Y ¿debo utilizar Machine Learning? Creo que la primera pregunta que se debería hacer un científico de datos es ¿puedo no utilizarlo? Es decir, hay un camino más corto, hay un camino más eficiente que no me implique pues entrenar un dataset, crear un modelo, mantenerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podemos pensar aquí? Bueno, vamos a pensar en los problemas de la empresa, vamos a pensar si ni siquiera tenemos suficientes datos y si estos datos tienen la suficiente calidad. ¿A qué me refiero con eso? Es ¿puedo distinguir la señal del ruido cuando miro entre los datos? ¿Puedo distinguir entre esa clase, ese target, ese objetivo que quiero predecir? Y también una cosa que es muy curiosa cuando empecéis a hacer modelos ya con Scale Learners tienes que establecer un random state o un estado semilla. Y es que ¿qué pasa? Que los ordenadores generan números de manera pseudo aleatoria, ¿no? Es decir, cuando estamos haciendo, por ejemplo, una partición de train test en nuestro modelo lo hace de manera pseudo aleatoria, ¿no? Pero si no ponemos un random state, lo que pasa es que cada vez nos va cambiando la precisión aunque nosotros no hayamos hecho ningún cambio, ¿no? A lo mejor nos sale 0.71, 0.72, 0.70, 0.74. Este cambio se debe a que está cambiando el random state o la manera en cómo está haciendo la partición de nuestro train test split. Si haces esto y además cambias algo, te vuelves loco porque lo cambias, tiene un problema y bueno, esa es una cosa a base de práctica en la que os recomiendo, os doy este consejo ya desde el principio. ¿Qué más? Sublibrías de Scale Learn, cómo importarlas, básicamente es con el punto, hay otras opciones, ya veréis que sí, tenemos muchísimas librerías para hacer modelos de Machine Learning y una cosa que se suele preguntar a la gente cuando empieza a utilizar Scale Learn es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre fit, fit transform y transform? Os invito a mirarlo en la documentación que al final el read the documentation va a ser vuestra guía para solucionar muchos de los problemas con los que os encontráis a día a día como científicos de datos. ¿Qué más? El proceso de Machine Learning a muy alto nivel es siempre el mismo, es decir, si tenemos datos muy complejos como puede ser coches de imágenes o vídeo de conducción autónoma de Tesla en el que tenemos que predecir señales, modelo, el proceso es el mismo, es decir, tienes un input, tienes el tiempo de procesamiento y tienes un modelo, pero digamos que lo que hay entre medio no es tan fácil como hacer así, ¿vale? Pero esta high level idea tenemos los datos que hay que preprocesar, hay que preparar para que nuestro modelo pueda aplicarse en ello. Luego hay el proceso de aprendizaje que puede ser supervisado, no supervisado o de reinforcement learning y luego hay el análisis, bueno, ¿qué ha pasado? Vamos a verlo si estoy enfocando bien el problema y si lo soluciona de una manera apta. Otras maneras de practicar es, bueno, ¿qué debería ser mi X y qué debería ser mi Y? X al final es de lo que quieres que el sistema aprenda y la Y es lo que quieres predecir. Por dar algunos ejemplos aquí que tenemos en este dataset, no podríamos predecir seguramente la última hora del login a partir del nombre, ¿no? O sea, tenemos que intentar predecir algo con sentido. Quizás el salario a partir del tipo de management, el equipo en el que están y la hora en que empezarán la empresa podría ser algo razonable que podemos predecir. Y a medida que vas viendo más y más datos, pues ya adquieres cierta práctica, ¿no? Es decir, aquí quizás podemos llegar a predecir la glucosa a partir de la insulina, el índice de masa corporal y la edad, pero no sé si podríamos llegar a predecir el número de embarazos o el color de los ojos a partir de la edad tampoco es una cosa que pudiéramos predecir mucho o la altura a partir del color de los ojos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Lo mismo con el dataset de Iris, ¿no? Que voy un poco volviendo al ejercicio del inicio y al final la idea es, de nuevo, que penséis para cada problema es, bueno, ¿qué es lo que quiero predecir? y ¿qué datos quiero utilizar que me van a dar información para que mi sistema aprenda correctamente? Luego hay otros modelos que veréis más adelante que es, bueno, con el supervised learning, que es quizás tengo demasiados datos. ¿Cómo decido qué componentes de mi parte de entrenamiento quiero quedarme y qué no? Es decir, a lo mejor si tengo edad, color, altura, la altura es más importante, ¿no? Para predecir quizás factores como si es un buen jugador de básquet. Bueno, de nuevo, se pueden hacer infinitud de cosas en esta área y yo de lo que me quiero ocupar hoy es que entendáis a grandes rasgos cómo funciona la clasificación, cómo funcionan los árboles de decisión, las support vectors machines también, y algunas particularidades de árboles de decisión como random forest y os voy a dar una slide de gradient boosting, ¿vale? Por tanto, es largo, ya habéis visto que, bueno, llevo 20 minutos para la introducción, ir pasando con el vídeo, ir jugando, decidme si este ritmo de velocidad os gusta, queréis que vaya más rápido para alguna otra clase y, nada, sobre todo, gracias por entender estas circunstancias en las que no puedo estar con vosotros en directo. Vale, clasificación. Imaginaros que tenemos que seleccionar a los próximos estudiantes del bootcamp de AI Saturnes, ¿vale? Y como lo hemos hecho quizás manualmente hasta ahora, pues era Pablo o yo mirando algunas de las aplicaciones de gente cuando aplicaban para Madrid, Barcelona, sobre todo a la hora de dar las becas, decidiendo un poco, ¿no?, cuáles eran los tipos de perfiles que queríamos tener en el curso. Bueno, imaginaros que se aturdéis un día de seguridad tan popular que no diríamos abasto. Espero que ese día pase en un futuro no muy lejano. Por ejemplo, Harvard creo que tiene un nivel de aceptación del 4%, ¿no? Es decir, pues de cada 100 personas que aplican a Harvard, aceptan a 4. Bueno, hay que crear un proceso, ¿no?, a través de los datos, idealmente, que seleccione a los mejores. ¿Qué podríamos hacer aquí? Bueno, pues basándonos en los datos que hemos recopilado de entrevistas anteriores, desde motivación, cosas que hemos ido viendo Pablo y yo, podríamos decir, bueno, esto se compone en dos componentes, la actitud que tienen de Python y la motivación. Y eso es lo que al final genera si estas personas son aceptadas o rechazadas. Bueno, ¿qué podría darse el caso? Bueno, estudiante 1 con un 8 de 10 en Python, un 9 de 10 de motivación, pum, aceptado. Estudiante 2, 4 de 10 en Python, 3 de 10 de motivación, rechazado. Estudiante 3, 6 de 10 en Python, 7 de 10 en motivación. ¿Qué pasa? ¿Va a ser aceptado o va a ser rechazado? O sea, es un poco a través de los datos existentes que tenemos lo que queremos saber, ¿no? Con un estudiante completamente nuevo, ¿cuál es la decisión que deberíamos tomar? Aquí, estos datos son completamente inventados. Fijaros que no hay eje de X y Y, es solo para jugar un poco con el concepto de clasificación, ¿no? Pero, bueno, esta es una pinta que podrían tener nuestros datos. ¿Qué deberían ser nuestros rangos del eje, no? Pues, en un lado, en el X o en la Y, debería ser motivación, ¿no? En la escala normalizada del 0 al 1, del 0 al 10 y nivel y aptitud de Python. ¿Vale? Pues, aquí podríamos entender, ¿no? Que el azul es gente que ha probado o que debería entrar en el curso. Naranja, que no. ¿Vale? Entonces, aquí quiero jugar con algunas ideas visuales para que entendáis, bueno, qué puede cambiar en cuanto a nuestros datos, ¿no? ¿Qué haríamos con nuestro estudiante que tiene un 6 en Python y un 7 en la entrevista de motivación? Bueno, imaginamos que motivación es abajo. Vamos con un 7 aquí. Lo tenemos arriba. Y aquí el 6, pues, 2, 4, 6. Iríamos aquí al 7. Cae en la parte azul. Por tanto, también debería ser aceptado. Esta es un poco la idea o lo que queremos que genere nuestro modelo. Bueno, y ahora pensaros qué pasaría si valoráramos muchísimo más el test de Python. O sea, necesitas tener un test muy alto y la entrevista de motivación, más o menos, nos da igual y somos un poco selectos en lo que entra, ¿no? ¿Qué es lo que se produce aquí? Bueno, toda la gente para entrar tiene que tener un test de Python alto. La motivación, el rango es mucho más flexible, en este caso, con estos ejes y hay muy poca porcentaje de gente que entra versus los que inicialmente aplican. Y aquí diría incluso también que es un poco aleatorio porque estos alumnos tienen peor performance que estos que están aquí arriba, ¿vale? Pero, de nuevo, son datos como para jugar con estas ideas. Bueno, ahora imaginaros que lo separáramos en tres clases, no en dos. Es decir, tenemos aceptar, recomendar de nuevo o rechazarlos para siempre, ¿no? Entonces, esto es una cosa que se podría producir, digamos, en cuanto con estas dos variables, motivación y habilidad de Python sobre los estudiantes. ¿Por qué? Pues porque quizás hay otros factores, otras variables que no estamos contemplando, que no están representadas aquí, que hacen que la separación de clases sea un poco más distinta, ¿no? Por ejemplo, si le hubiéramos hecho una pregunta a los alumnos respecto al proyecto que querían hacer y unos tuvieran proyecto a realizar y otros no, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa? Si tuviéramos quizás el test de Python fuera muy preciso y la motivación también la pudiéramos medir de una manera muy acertada y pudiéramos tener una separación muy clara entre estas clases, ¿vale? ¿Qué es lo que os quiero decir aquí? Bueno, que en este caso, en esta imagen vais a tener un trabajo muy fácil porque hay una separación que se ve a priori y en este otro quizás el modelo, pues, tenga un porcentaje de error, ¿no? Porque están entremezcladas cada una de las clases. Aquí, pues, por ejemplo, podríamos hacer de nuevo esta división de clases, ¿no? Fijaros que esta línea que estoy haciendo es la línea ya de separar de una clase a otra, ¿no? Ya podéis ver aquí en este caso, pues, que a veces se nos pasa un naranja con un verde, un verde con un naranja. La regresión no vamos a entrar, ¿vale? Pero os he decidido dejar unos vídeos por si lo queréis ir mirando. Bueno, durante esas slides he puesto mucho contenido. La mayoría de los vídeos que he puesto están en inglés. Pero, bueno, quiero daros los recursos para que podáis ir viendo cosas que os apetezcan. Si os llaman la curiosidad sobre algo específico que explico. Y la regresión se trata un poco de, bueno, diría al revés de la clasificación. Pero si con la clasificación estamos intentando decir, bueno, esto en qué bolsa va. Con la regresión estamos intentando trazar una recta y decir, bueno, ¿cuál es el valor de esto? Vamos a predecir exactamente qué es lo que ocurre. Y la gran idea que os quiero dar con la regresión es muy visual, ¿no? Y es en la regresión la manera o el método en el que se utiliza cuando estamos lejos de lo que queremos conseguir. Un poco la penalización es E, ven más cerca, ¿no? Entonces, si bajamos más abajo, a lo mejor decimos, E, yo, sube y sube. No subas tanto, sube un poco menos, ¿no? Casi como si estuvieras subiendo un colchón por el balcón y estuvieras gritando a la gente de abajo en función de si el colchón toca o no toca con el balcón del medio, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, la recta, ¿no? Pues unos puntos estarían gritando la recta E, ven hacia mí. Y otros puntos estarían gritándole, aléjate de mí, ¿no? Y esto es un poco, bueno, pues lo que el proceso de regresión, estos pequeños pasitos que hacen que se enfoque el modelo, ¿vale? Evidentemente hay unas fórmulas matemáticas en medidas, una función coste, una derivada, porque intentamos optimizar esta función coste. Pero la gran idea con la que quiero que os quedéis es, bueno, cuando hacemos regresión o cuando hacemos un modelo en general de deep learning o lo que sea, es, bueno, damos un pasito y cuando hemos dado ese paso vemos si ese paso va en la dirección correcta o no, ¿vale? Es casi como si fuéramos una persona ciega que no se puede hacer daño, acaba de escalar una montaña y quiere llegar hacia abajo de la manera más rápida posible, ¿vale? Pues vas palpando y el punto de máxima pendiente es hacia donde vas, ¿no? Eso sí, si eres inmune a cualquier tipo de daño, podríamos pensarlo en una roca o, bueno, si tirábamos una pelota, ¿no? La pelota, pues al final, si alguna vez habéis jugado a fútbol y se cae por la calle, ¿no? En la zona de pendiente, pues esa es la zona donde va a ir a atender y siempre, ¿no? Porque es de ahí mayor gradiente. No voy a entrar mucho, no voy a entrar, de hecho, en nada en esto, es solo una idea que quiero que empecéis a madurar para más adelante. Bien, otra idea también, yo diría en general del curso, y perdonad que esté tan filosófico hoy, pero lo que vamos a intentar hacer durante todo el curso es, bueno, daros una bicicleta para que vayáis en BID y en cierto momento quitaros las ruedas, ¿no? Y quizás hoy o estos días vais a ir viendo que, oye, es que no sé exactamente qué hace este modelo o no entiendo muy profundamente cómo funciona el Random Forest, no pasa nada. Aquí lo importante es que vayáis haciendo ejercicios y cuando hacéis un ejercicio de algo que no sabéis hacer exactamente es cuando realmente se crea este aprendizaje, ¿vale? Bueno, la idea de la clasificación es cómo podemos separar estas dos clases de la mejor manera, ¿vale? Y esto lo hemos visto con estas rectas, pero si os fijáis, una cosa que no hemos contado es, bueno, ¿y cómo hacemos esa recta de separación, no? Y esto me da muy bien para explicarlo con el algoritmo, con lo que es la Support Vector Machine, ¿vale? Que se encarga precisamente, y son cosas separadas, ¿eh? O sea, no hace falta, no toda la clasificación se tiene que hacer con Support Vector Machines, pero la Support Vector Machines es uno de los algoritmos que resuelve este problema de clasificación y tiene una manera muy visual y muy elegante de hacerlo, ¿vale? Eh, vale, crack, dibujando la línea, sí, pero ¿qué línea? ¿Cuál de ellas? ¿No? Hay muchas líneas que podríamos trazar que nos harían esta división entre los puntos rojos y los puntos amarillos. ¿Cuál de ellas es la correcta, ¿vale? Aquí la, la, y no vale con decir la del medio por intuición, sino cuál es la manera matemática de hacer eso, ¿no? Aquí lo que matemáticamente queremos hacer es escoger la línea que permita que cuando entre un punto nuevo, dígase esta X que veis aquí en rojo, la clasifique correctamente, ¿no? Es decir, se asegure de que va a ir más o menos en el grupo en el que le toca. Eh, support vector machines es este método que nos ayuda a optimizar esta línea y veréis que no solo lo hace de una manera precisa, sino que lo hace de una manera temporal, es decir, nos optimiza en el tiempo, lo hace de una manera rápida, que eso es muy importante cuando estamos hablando de grandes cantidades de datos, ¿vale? Y os voy a explicar luego por qué con un, con un truco. Eh, vale, pues vamos a intentar ir a por esta pregunta, ¿no? De cuál es la mejor línea entre, entre las dos clases posibles. Eh, y para verlo de, de, de otra dimensión, imaginaros que tenemos nuestro dataset de, de iris, ¿no? Aquí estamos trazando una línea o una división, un plano, que separa, oye, la setosa de las versicolor y virginica. Luego habrá que hacer una separación posterior ahí, pero a priori esta línea, esta separación es, es buena, ¿vale? Eh, ¿qué queremos? Queremos una buena división, eh, para que los puntos futuros, eh, estén bien clasificados. Si estuviera muy cerca del punto rojo, como veis aquí, ¿qué pasaría? Pues que haríamos un error. Si estuviera muy cerca del verde, pues también lo mismo en la otra parte, ¿vale? Entonces, ahí está la importancia. A veces, de nuevo, eh, no se puede separar exactamente todo. Es decir, aquí no hay un punto, si estamos hablando de una línea, en este valor de, de la dimensión, no hay una área donde, donde se pueda trazar todo, eh, de la manera exacta como queremos. Bueno, no pasa nada. Eh, ¿qué es lo que buscamos? El máximo hiperplano, que por ahora va a ser una línea, ¿vale? Eh, ¿qué queremos? Pues buscar la mayor separación entre las dos clases, y, eh, aunque cualquiera de las tres líneas anteriores, eh, clasificará correctamente los puntos, queremos intentar buscar esta que generalice muy bien con los datos futuros. ¿Cuál es la idea? Eh, queremos buscar el máximo margen, ¿vale? Eh, que, que, que permite hacer esto, ¿vale? Si os fijáis aquí, eh, hay, hay una cosa curiosa en, en el margen, y lo podemos entender quizás con, con la política, ¿no? Y es que, los puntos, los puntos críticos, los puntos a los que yo tengo que parar cierta atención, son, son estos de aquí, es esta, es esta área de aquí, ¿vale? Esta área de abajo, no, no, sabemos que todo lo que esté por aquí va a ser rojo, ¿no? Eh, estos vectores del límite son los importantes, son los críticos, son mis vectores de soporte, ¿vale? De soporte podemos entenderlo como, como para tomar una decisión, o podéis verlo como los, los que dan guerra, los que me putean, y los que, los que dicen, hostia, es que no sé exactamente si esto es así, o, o hay otro problema, ¿vale? Eh, ¿qué es lo curioso de esto? Bueno, imaginaros que, que detrás de estos puntos rojos tuviera, un millón de datos rojos, eh, hacia arriba, fuera de la pantalla. No pasaría nada, o sea, es decir, no los, no los tendría en cuenta, ¿vale? Lo importante es, para tomar estas decisiones, eh, del mejor hiperplano, se, se, este algoritmo se basa únicamente en esos vectores de soporte. ¿Qué es lo que hace esto? A la vez, optimiza muchísimo el tiempo de computación de este algoritmo, ¿vale? Y esto es un poco la, yo creo que una de las ideas, eh, es uno de mis algoritmos favoritos, pero es una de las ideas que lo hacen, eh, extremadamente eficiente. Bueno, tenemos estos tres puntos, ¿vale? Entonces, dependiendo de qué vectores de soporte elijamos en este límite, se va a crear una línea o otra, ¿no? Es decir, si eligiéramos este vector como el rojo y este otro con el amarillo, se quedaría esta línea de soporte. Si eligiéramos este otro vector de soporte y este rojo, se quedaría esta otra. Si eligiéramos este rojo con, con esta y otros tres puntitos, quizás se quedaría esta otra, ¿vale? O este rojo, estos dos rojos con, con estos dos, eh, amarillos. Vale. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Y queremos escoger la línea divisoria tal que el margen entre los puntos, eh, sea máximo, ¿no? Es decir, de todos los ciberplanos o de todas las maneras en las que podemos cortar dos clases, queremos el plano óptimo que maximice este margen, ¿no? Es decir, si os fijáis entre, entre este plano y otro, o para, para ver el margen aquí, entre aquí y aquí, el margen de aquí es un cortito, de aquí es muy largo, no, no genera el margen máximo, ¿vale? Este es el que, eh, que sí lo realiza. Eh, bueno, de nuevo, ¿qué, qué es lo que nos permite hacer esto? Los vectores de, de apoyo, que son los que a la vez optimizan este tiempo de cálculo, y, eh, eh, nos producen, eh, esta, esta recta, ¿vale? Aquí lo podéis ver en acción, eh, cómo se va optimizando, cómo va cambiando de posición, para, al finalmente, encontrar, eh, la, esta convergencia en el, el punto, ¿no? O los, a partir de ciertos vectores de apoyo, los vectores de apoyo correctos o óptimos, ¿no? No digo correctos, porque correctos es, a veces, como el margen global, y a veces no podemos garantizar que esté ahí, pero sí óptimos, al menos a nivel local, ¿vale? Eh, estos hiperplanos, eh, ¿por qué se llaman hiperplanos y no rectas? Bueno, porque cuando tenemos un, un set de datos, un conjunto de datos, ya sabéis que pueden tener, pues, dos, tres, cincuenta dimensiones, ¿no? Entonces, eh, el buscar el hiperplano es buscar, eh, la manera, el corte, en, en esas dimensiones, eh, más óptimo para dividir estas dos clases. Evidentemente, los humanos tenemos una limitación más allá de 2D y 3D, pero, eh, esto no, no supone ningún problema para, para los ordenadores. Entonces, de nuevo, Support Vector Machines es un algoritmo de aprendizaje automático supervisado. ¿Por qué supervisado? Porque requiere que alguien, previamente, haya apuntado en una tabla, oye, este punto es rojo y este punto es verde, ¿no? No podríamos darle esos puntos sin color y decir que dividir a la clase, eh, sin, sin a priori saber, eh, qué pertenece a qué, ¿vale? Eh, queremos encontrar la, el mejor límite de división entre los dos y, eh, es un clasificador lineal, pero, eh, bueno, no vamos a entrar mucho en detalle, eh, sobre lo que hace, pero sí, eh, os diría que encuentra el mejor hiperplano que diferencia X clases, ¿vale? No tienen por qué ser dos y, además, eh, se comporta muy bien cuando los datos, eh, no, no, no tienen esta forma lineal, que ahora vamos a ver, eh, ahora, es decir, es un poco, es un, es un, digamos, un algoritmo, eh, muy, muy inteligente, el que podríamos entrar en la definición matemática de lo que hace y cómo consigue esta eficiencia, pero, eh, la gran idea con la que quiero que os quedéis es que es muy versátil, utiliza los vectores de apoyo y, por tanto, eh, no, no tiene que utilizar muchos datos y, eh, se puede, puede separar entre varias clases y entre cualquier límite de dimensiones, vale, y ahora vendría la pregunta que yo me haría de si quiero apretar un poco y es, oye, ¿qué pasa si tengo ciertos puntos, como hemos visto con los exámenes ahora, en el que todo está confuso, todo está solapado, ¿no? ¿Cómo encuentro esta, esta separación entre las clases? Entonces, bueno, aquí, eh, la idea es, podemos añadir variables de, de slack que están representadas con esta delta minúscula griega, que, en las que decimos, oye, este punto rojo puede cruzar la región pagando cierta penalización, ¿no? Eh, esto, en términos matemáticos, bueno, complejo, fórmulas de utilización, fórmulas de coste, como os lo representaría, es, bueno, ¿y si alguien cruza la frontera entre las dos Coreas, no? Hay, hay cierta penalización, pero la frontera no cambia de sitio, ¿no? O sea, la frontera sigue siendo la óptima entre, digamos, entre lo que se ha acordado entre Corea del Sur y Corea del Norte, ¿vale? Eh, pero todavía se puede complicar más esto, es decir, vale, si estos putos solapados, pero, oye, ¿y si tengo, yo qué sé, un círculo, no? ¿No? Y si, y si la gente, pongamos que fuera una escuela en la que rechazan a toda persona que tiene grandes actitudes, ¿no? Que solo cogieran a la gente del centro, yo qué sé, o un partido político, que solo es de centros, ni de izquierdas, ni de derechas, ni de arriba, ni de abajo, ¿vale? Eh, ¿cómo, cómo pueden hacer las, las Support Vector Machines, eh, todo esto? ¿Qué, qué, qué es lo que pasa aquí? Y, ojo, que os he preparado una, una demostración en, en directo. A ver, si consigo pasar, vale. Esto es el, el trick, el, el kernel trick, o el, el truco del, del núcleo. Eh, ¿y en qué se basa este núcleo, o este, este truco del núcleo? Es, oye, vamos a crear una dimensión alternativa, mediante, bueno, trucos, operaciones matemáticas, en las que no vamos a entrar en detalle, eh, que sí nos permitan separar algo fácilmente en un plano, ¿vale? ¿Y cuál es la idea de aquí? Espero que no se me caiga, ¿vale? Imaginaros aquí, eh, yo tengo mi círculo, ¿vale? En el que tengo, pues, mis, mis patatas, ¿vale? Y veis claramente, ¿no?, que hay, tengo una región donde hay patatas, que es aquí dentro, y fuera donde no hay patatas, ¿cómo puedo separar esto con, con una línea, no? ¿Qué puedo hacer aquí, eh, para asegurarme que con un, con una sola línea, con un solo corte, con un solo hiperplano, eh, divido todo esto? Pues, al añadir esta otra dimensión, como si estemos hablando de una montaña, podría ser la altura, lo que genero es esta división, este corte plano, y, atención, espero que no se me caiga ninguna, hemos conseguido separar correctamente, digamos, el mundo de las patatas fritas, con el mundo de las no patatas fritas. Todo esto para poder, que me voy a comer una. Vale, entonces, ¿qué pasa aquí? Es un poco el truco que generamos, y os digo que estos, estos cambios matemáticos, estas dimensiones extras que añadimos, son todas legales, no nos estamos inventando otras dimensiones, por ejemplo, si multiplicáramos x por y, etcétera, etcétera. Y, eh, lo que nos permite es poder simplificar o poder resolver relaciones no lineales, eh, mediante transformaciones que hacen que en otro espacio, en otra dimensión, sí que sean lineales, ¿no? Por ejemplo, de nuevo, lo que podríamos ver aquí a grandes rasgos es, oye, ¿qué pasa si tengo mi círculo, o mi altura, montaña, zona nevada, con zona, zona soleada? Aplicando este truco de kernel, eh, lo que hacemos es cambiar la latitud por longitud, por altura y longitud, y en esta zona de altura sí que puedo hacer un corte lineal que me separa la zona nevada de la zona no nevada. De nuevo, os dejo un vídeo aquí para que lo podáis ver en más detalle si, si queréis echarlo un vistazo. ¿Vale? Sobre los kernels, también tengo que anticiparos un poco de, a veces, simplificamos las cosas mucho en la primera explicación, pero luego vais descubriendo que hay más y más cosas, no os quiero engañar, no solamente tienen que ser lineales, también pueden ser polinómicos, radiales o basados en sigmoids, pero bueno, eso es una cosa que ya iréis viendo más adelante. ¿Cómo elegir entre uno y el otro? De nuevo, truco de Data Scientist, el que dé mayor precisión. Y si funciona, entonces entráis a preguntaros por qué, podéis mirar los datos, cómo están distribuidos y por qué el radial está funcionando mejor que el lineal o el polinómico. Un par más de vídeos aquí. Todas las señales que están marcadas con la casita son cosas para ver en casa, o digamos que estaréis todos en casa, pero que no hace falta que sea en el vídeo específico, sino que si os apetece podéis entrar en detalle. Tendréis las slides, os pasaré todo esto e incluso os habilitaré comentarios por si lo queréis saber directamente allí. Bueno, seguimos con esta clase de conducir acelerada, como contó Pablo el primer día. Al final es, oye, ponemos dentro del coche, le damos al embrague, ponemos primera y a correr. ¿Vale? Entonces, los árboles de decisión. Si tenemos nuestro modelo de, o sea, cuando estamos en... Estoy intentando... Bueno, lo que os diría es, bueno, árboles de decisión. Vamos a entrar en esta parte, pero la pregunta que os podríais hacer es, bueno, de nuevo, ¿cuándo una y cuándo la otra? Es cuestión de prueba y error. No tengo una respuesta específica. De nuevo, con el tiempo vais a ir desarrollando esta intuición de con qué tipo de datos los árboles de decisión se comportan mejor que la Super Vector Machines y en función del tiempo que tengáis, la rapidez de ejecutar, tendréis un algoritmo que os gusta más que otro, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale, un árbol de decisión. Es una especie de árbol que se construye de arriba a abajo, pero como girado, ¿vale? Es decir, el árbol normal que nosotros entendemos viene de la raíz para arriba. El árbol de decisión es como si lo viéramos al revés, girado, en el que baja de la rama, de la raíz, del nodo principal, a las ramas que están abajo. ¿Vale? ¿Qué vamos haciendo? Pequeños cortes o pequeñas secciones en nuestros datos, ¿no? Es decir, ¿habéis jugado alguna vez a este juego en el que tenéis las caras el uno con el otro y vais preguntando, no sé cómo se llama, quién es quién? ¿Es calvo? ¿Tiene pelo, no? O sea, vas haciendo estas secciones. A ver, voy a ponerlo. A ver si lo puedo sacar aquí. Ta, ta, ta. El juego este. ¿Cómo se llama? ¿Quién es quién? El juego. ¿Era este? ¿Quién es quién? Exacto, ¿Quién es quién, no? Aquí tenéis las caras, si vais haciendo cortes o no vais a hacer secciones. Oye, solo puedo hacer una pregunta que tiene que ser sí y no, ¿no? ¿Tiene pelo, es rubio, tiene gafas? ¿Y qué es lo que intentamos? Intentamos hacer cortes tales que generen la máxima división para ser el primero en ganar o converger en el objetivo, ¿vale? Es un poco cómo funciona el árbol de decisión a gran escala. Vale. Entonces, vamos a hacerlo con un ejemplo, ¿no? Imaginaros que estamos intentando decidir qué hacemos este fin de... Bueno, la primera pregunta que alguien se podría hacer es, bueno, ¿hay trabajo por hacer? Puede ser sí y no. ¿Qué trabajo por hacer? Oye, pues me quedo en casa y hago el trabajo. ¿Qué no? ¿Qué tiempo va a hacer? Bueno, ¿va a hacer sol? ¿Puedo hacer una cosa? ¿Va a hacer nubes? ¿Puedo hacer otra? ¿O va a llover? ¿Puedo hacer otra? Oye, si hace sol me voy a la playa, si son nubes puedo ir a la montaña sin arriesgarme mucho y si llueve voy a llamar a mis amigos. Vale. ¿Mis amigos pueden estar conmigo? No, pues voy a jugar a videojuegos solo. Si pueden estar conmigo, oye, pues nos vamos al cine juntos, ¿no? Este es un poco un árbol de decisión. Solo puedes hacer preguntas de sí y no o preguntas, digamos, que seccionen las cosas en algo específico. Como habéis visto, también hemos hecho una que da tres ramas que puede ser el color. Perdón, el tiempo. Los nodos de decisión son estos nodos que nos generan estas particiones, ¿no? Es decir, de donde surgen estos subconjuntos. Los nodos rama o leave nodes es donde acaban teniendo el final. Es decir, aquí veis que hay un punto específico donde no hay nada más. No hay ninguna decisión, no hay nada. Es, digamos, un subconjunto por sí solo. Y también podemos tener subárboles, ¿no? Es decir, si tenemos un árbol grande en el que empieza el trabajo por hacer, podemos hacer un árbol pequeño en el que solo decidimos nuestro parámetro de si queremos, si están nuestros amigos, si jugamos a videojuegos o vamos a la tina. ¿Vale? Esa es la misma idea explicada con una slide con más detalle. De nuevo, vais en las slides. Si algo lo explico demasiado rápido, podéis pausarlo y mirarlo. Pero aquí la importancia es, bueno, la profundidad del árbol, ¿no? Es decir, cuántas divisiones se puede hacer un árbol antes de llegar a la predicción o en un subconjunto donde solamente tengo nuestros leaf nodes, ¿no? Esto, ¿cómo empezaríamos? Pues empezaríamos midiendo la profundidad. Si estamos aquí al principio de todo, cuando no hemos tomado ninguna decisión, esto es como un punto antes de tomar una, es tiene profundidad cero. Una vez hemos tomado una decisión, es profundidad uno, dos, tres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto es un poco la idea de cómo va yendo los árboles y su precisión. Se pueden, bueno, ya hacéis árboles en vuestro día a día, ¿no? Es bueno, oye, debería aceptar esta oferta nueva de trabajo. Bueno, ¿cuánto es el salario? Si no es más de 50.000, lo rechazo. Ojalá en España tendría que subir un poco los salarios. Oye, que está un programa del trabajo y a mí me encanta el remote work y yo no me muevo. No, me quedo en casa. Vale, no está más o menos el trabajo. ¿Hay café gratis? Sí, perfecto, voy a la oficina. Si no, paso de la oferta. ¿Vale? Esto es un árbol de decisión. Al final, estos árboles o modelos, o sea, lo que hacemos con estos árboles no solo es la decisión, sino el modelo es la manera en cómo aproxima estas decisiones y cómo genera estas subparticiones de los datos, ¿vale? Pero bueno, son clasificadores también supervisados que nos permiten modelar estas relaciones entre nuestros componentes y el objetivo, las target values que queremos obtener, ¿vale? Son uno de los mejores métodos de aprendizaje reforzado, pero viene sobre todo al random forest, no al árbol de decisión estándar, ¿vale? O sea, entraremos más en detalle en por qué. Pero están muy bien porque son muy fáciles de interpretar, ¿vale? O sea, claramente en cada punto tenéis cierta división y podéis ver el proceso y decir, oye, aquí, ¿por qué está haciendo esta división? No quiero que seleccionen, está como acortando tiempo, ¿no? Bueno, podéis entrar muy en detalle y ver por qué hacen una cosa de la manera en la que es, ¿vale? Y también pueden hacer tanto problemas de clasificación como regresión. Vale, ¿qué pasa? Bueno, tiene una construcción if this then that, por tanto son fáciles de programar, es un lenguaje muy, una sintaxis muy clara en la que estamos acostumbrados, y la variable final normalmente suele ser categórica, ¿vale? Y como suele ser categórica, el árbol de decisiones también se utiliza de dos maneras distintas. Puede ser, oye, voy a calcular la probabilidad de que una muestra pertenezca a cada una de las categorías, o voy a clasificar esta muestra asignándole la categoría más probable, ¿vale? Esto, si queréis hacer Deep Learning, veréis que este cálculo de probabilidades es una cosa común, y podamos enviar en todas las fórmulas, pero bueno, son un poco las dos maneras en las que quiero, de nuevo, ¿eh? Hoy yo creo que son pinceladas muy por encima, todos los detalles de profundidad de fórmulas matemáticas, veréis que os he linkado vídeos en inglés de un profesor generalmente de StatQuest, que lo tiene explicado muy bien, con unos gráficos muy, muy bien explicados, en los que veréis esto de forma intuitiva. Vale, entonces, digamos que estamos de nuevo con nuestro famoso dataset, y estamos con Setosa, Versicolor, Virginica, decidiendo quién es quién, ¿vale? De cada una de ellas. Lo tenemos todo en componentes numéricos, y al final tenemos un target, que es la especie, ¿no? Y vamos a tomar una decisión, ¿vale? Que haríamos, digamos, un corte aquí, podemos decir, oye, si el pétalo es menor de 2,45 cm, es Setosa, si no, es Versicolor, o una de las otras, porque aquí veremos que estamos haciendo también un error, porque es Versicolor y Virginica, ¿vale? Genial, he encontrado un corte que me aísla todas las Setosas, por tanto estoy en un nodo puro, no tengo que hacer ninguna división más, y en este otro tengo cierta impureza, que vais a ver que se denomina con este coeficiente de Gini, porque tengo muestras de la clase Versicolor y clase Virginica, y por tanto tenemos o podemos dividirlo en más, ¿vale? Esto de la impureza, tampoco voy a entrar mucho en detalle, porque no os puedo preguntar el nivel de conocimiento matemático que tenéis ahora mismo, pero la idea, el coeficiente de Gini, que os dejo este link abajo para que lo veáis en más detalle, si queréis, nos da una idea de cuál es la pureza de nuestro árbol, ¿no? Al revés, un poco la pureza inversa o la impureza, pero cuando el Gini es cero, la pureza es máxima, y por tanto hemos llegado a un nodo RAM. Vale, entonces, no solo se puede medir con el coeficiente Gini, también se puede medir con la entropía, dos maneras de llegar a la misma conclusión, la entropía, si algunos habéis hecho física o ingeniería, os sonará un poco de la entropía del universo, ¿no? que el desorden, ¿no? El universo, la entropía, el universo tiende a expandirse, ¿no? Y eso aumenta el desorden o aumenta el caos, ¿no? Entonces, aquí tenéis un ejemplo con la fórmula de entropía, calculándolo entre las clases existentes, ¿vale? Por si tenéis curiosidad de cómo funciona, etcétera, etcétera, pero la gran idea, que os quiero, el gran rasgo es, bueno, la entropía es máxima cuando todo está muy mezclado, por tanto, la entropía cero es cuando todo está separado, ¿vale? Entonces, es un poco la idea. No creo que tengáis que entrar, es que no quiero entrar mucho en detalle en esto, porque aunque es algo interesante, muy pocas veces he aplicado un árbol de decisión en el trabajo y he pensado, guau, si aplico Gini es correcto y si aplico entropía es incorrecto, ¿sabes? Es decir, hay muy pocos casos en los que la aplicación de uno sea mucho mejor que la de otro. O sea, por esto yo creo que a veces es mucho mejor tender por los valores por defecto y cuando te pones a jugar, cuando tienes curiosidad, cuando quieres sacarle más precisión, entrar más en profundidad en, bueno, cómo puedo sacarle ese zumo adicional, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que nos indica esto? Bueno, esta decisión, por ejemplo, en este caso de aquí, es la división más justa. Podemos pensar, oye, ¿puede ir más a izquierda? Y sí, a lo mejor nos dará una mayor clasificación porque hay dos puntos más de Virginica que van a ir a parar correctamente clasificados. Quizás nos pudiera dar otras impurezas, ser otras clases, pero lo que sí sabemos es que no vamos a tener una impureza de cero porque corte como lo corte, hay algunas cosas mezcladas, ¿vale? Por tanto, no puedo hacer ningún corte en esta dirección que, o sin hacer ningún truco de support vector machine, que son dos cosas completamente separadas, que me permita separarlo todo en dos clases, ¿vale? En este caso estamos en este nivel de más abajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos da dos nodos impuros en los que seguimos teniendo un coeficiente que no es igual a cero y podemos decidir si entrar a hacer más particiones, ¿vale? Eso es un poco el proceso del árbol de decisión que podríamos ir siguiendo. A medida de que vayamos haciendo cortes, también aumenta esta profundidad que hemos hablado del árbol, ¿vale? Donde aquí hay esas ciertas impurezas y tenemos nuestro árbol, o sea, nuestra raíz o nuestro nodo de decisión, otro nodo de decisión y el nodo leave o nodo terminal que es donde acaba todo porque decidimos que no sigue más, ¿vale? Aquí fijaros que tiene una impureza mayor que cero. Podríamos seguir más, ¿vale? Pero a veces también seguir más no es óptimo, ¿no? Lo que sueles hacer con los árboles de decisión es decir, oye, no, máxima profundidad a la que puedes llegar es 10, ¿vale? ¿Y esto qué hace? Que no puedan hacer cortes de uno porque si tú me das una profundidad infinita, yo podría hacer preguntas tal que cada humano es su propio nodo terminal, ¿no? Puedo hacer 6 billones, un árbol, ¿no? que parte de la raíz, yo qué sé, de Adán y Eva y acaba en 6 billones de humanos, ¿vale? Eso no es útil, primero, porque es mucho tiempo de computación y segundo, porque no me ha solucionado el problema original y es que yo quería crear grupos, quería crear clusters de soluciones, ¿vale? Aquí podéis ver el algoritmo funcionando en directo con esta serie de cortes mejorando según la profundidad que va aumentando del algoritmo y quizás una pregunta que os surge con todo esto y tengo que decir de nuevo que estamos yendo muy por encima de muchos conceptos y que es muy, muy normal que digáis oye, es que esto no lo he entendido bien quiero profundizar más o tengo una duda en esto y yo creo que para esto estamos y para esto está materia adicional y para esto estamos ejercicios o sea que, en serio, no os preocupéis creo que cuando yo empecé a aprender Machine Learning el primer medio año no sabía que era un Random Forest y era un término que me daba miedo o sea, Random Forest, hostia, esto parece complicado no lo voy a tocar iba haciendo otras cosas de hecho pasé directamente a Deep Learning sin entender nunca lo que eran los Random Forest en ese momento y luego lo entendí casi ya en el máster cuando lo estaba haciendo, ¿vale? o sea que no os preocupéis y nada ¿cuáles son algunas de las preguntas que podríamos tener con estos árboles de decisión? ¿vale? oye, yo he hecho una serie de árboles de decisión pero quizás otra persona tiene otro criterio tiene otra manera de decidir, ¿no? pensamos en este juego de quién es quién yo podría hacer una serie de preguntas para determinar el señor con gafas calvo y otra persona podría hacer otras y llegaríamos a esa conclusión quizás uno más rápido que el otro, ¿no? y podríamos pensar oye, si hacemos más árboles ¿nos da un mejor resultado? intuitivamente parece ser que sí pero vamos a ver en qué caso, ¿no? cómo podemos hacer esto que sea de una manera eficiente, ¿no? ¿cuál es el Random Forest? la idea del Random Forest es generar estos árboles de manera aleatoria y ese aleatorio no es como como ahora pim pam sino que con un cierto criterio de elección de los features de las features de la X las particiones que hacemos las subramas de nuestro subconjunto para de alguna manera converger en la solución ideal, ¿vale? entonces tiene una muy buena versatilidad porque la idea si os imagináis un árbol con muchísimas y muchísimas ramas es que le damos una porción de cada árbol a nuestro algoritmo aleatoria, ¿eh? a veces una se toca con la otra le damos las porciones etcétera, etcétera y van eligiendo y tomando esas decisiones que hace que sean un conjunto de pequeñas decisiones ¿no? no es una decisión si pensamos en el árbol ¿no? partiendo yo que sé del primer humano de la historia a que no sé si se llamaba Varieva se llamaba Lucy o era un mono en África perdón que mueve por las ramas nunca mejor dicho este si tuviéramos este árbol de 6 millones de decisiones tendría un sería muy complejo de calcular tendríamos que entender ¿no? el punto óptimo cada vez cada vez que fueras hacia una rama tendrías que calcular la distancia a cada una de las otras etcétera, etcétera, etcétera el Random Forest hace pequeñas particiones oye, te doy una ramita con dos palos decide cuál es la mejor ruta y tú dices esta y lo haces muchas, muchas veces ¿vale? es casi como como si agregáramos el conocimiento ¿no? de decir de oye, tenemos que hacer un examen pues en vez de competir yo que sé la persona más lista de del mundo que solo hay una y le ha costado mucho tiempo llegar allí y bla, bla, bla a bueno, no solo hay una hay varias depende de cómo se mire a una clase de 20 personas ¿no? oye, una clase de 20 personas si agregamos el conocimiento de cada una de ellas en las áreas en las que tienen experiencia pueden llegar a competir mano a mano ¿no? con esta única persona ¿no? ¿por qué? porque alguno despunta algunos conocimientos algunos factores ¿no? etcétera, etcétera, etcétera vale entonces ¿qué os quiero que os llevéis de aquí? es un método muy competitivo en el que siempre antes de empezar a hacer Deep Learning una pregunta que os podéis hacer es oye, ¿puedo resolver esto con un Random Forest? sobre todo si estáis delante de problemas numéricos y no de Computer Vision porque tienen mucha mucha capacidad y ¿cuál es el proceso? ¿cuál es? ¿qué es lo que hace el Random Forest? ¿vale? hace este muestreo aleatorio de los puntos de entrenamiento para construir los árboles y subsecciones aleatorias ¿vale? o sea, aquí veis un poco la idea de las subsecciones es decir, esto a lo mejor se ocupa de la sección de esta parte de aquí este otro se ocupa de esta parte de aquí y este otro se ocupa de esta parte de aquí oye, ¿qué pasa? he recorrido todo el árbol no no he llegado a una profundidad muy loca imaginaos que tenga una profundidad de 20 pues lo podría hacer con otras subsecciones aquí y llegaría a este 20 con saltos de 3 y al final lo que hace es ese proceso de votación y ahora entraré en más detalles en lo que esto vale ¿vale? quiero que os fijéis atentamente en esta parte que pone original dataset ¿vale? y es que cada árbol en el random forest en nuestro bosque aleatorio aprende de una muestra aleatoria de datos ¿vale? o sea, imaginamos que tenemos aquí nuestro conjunto de datos que es negro, rojo, verde azul, lila y amarillo hacemos un árbol con 3 3 lilas un verde un amarillo un rojo un negro ¿no? o sea, mezclamos los puntos esa es la muestra del bootstrapping la muestra el muestreo aleatorio de los datos y le podemos dar distintos modelos de aprendizaje y agregamos eso ¿vale? ese es el primer punto distintos datos para cada árbol el segundo punto es el bootstrap aggregating o el proceso de votación ¿no? y es al final cada árbol llega a una decisión por su propio subset de datos y ¿cómo decidimos cuál es la correcta? bueno, pues hay una votación la mayoría vota y a partir de ahí se decide cuál es la clase final ¿vale? y además es que cada árbol tiene información imperfecta sobre las lo que pasa con el conjunto de los datos es decir, si tenemos 25 muestras no le damos 25 muestras o sea 25 características a cada árbol ¿no? le damos normalmente suele ser raíz de 25 o sea, en este caso serían 5 para cada árbol y podríamos hacer 5 árboles o podríamos hacer 10 o podríamos hacer 15 eso con algún solapamiento y decidiríamos cuáles son los mejores árboles de nuevo aquí os voy poniendo piezas veis aquí de información si queréis explorar esto en más detalle quiero asegurarme que la clase no se alarga demasiado ¿cuál es la idea principal de los Random Forest? es que son el resultado de combinar múltiples árboles de decisión que no están correlacionados entre ellos ¿vale? es decir, si ahora no sé si algunos acordáis de esta oveja Dobby que clonaron ¿no? si pensáramos en el árbol de decisión que tenéis para, yo qué sé decidir a qué hora levantaros y os copiáramos o tuvierais un hermano gemelo seguramente tuviera un árbol de decisión o un proceso muy similar al vuestro ¿no? por tanto lo que queremos conseguir es la máxima diversidad en estas subclases de árboles para que el conjunto de ellos tenga esa variabilidad ¿no? no sea algo que en el que este es lo mismo multiplicado por 15 ¿vale? de nuevo esto es como funciona el algoritmo a nivel muy intuitivo por encima no hace falta entrar en detalle pero vais viendo aquí como converge de una manera mucho más eficiente que un decision tree ¿no? por la capacidad de particiones que puede hacer básicamente puedes llegar a mucha más profundidad sin que sin que tengas problemas de rendimiento puedes utilizar muchos más datos y además de nuevo es como si estuvieras compitiendo 20 contra 1 ¿vale? cuando lo comparamos con un decision tree normal otra idea a la que os quiero transmitir es que al final es un ensamblaje de modelos ¿vale? y esta idea la iréis viendo más adelante pero es oye tengo este ensamblaje más adelante lo puedes hacer con muchas cosas ¿vale? o sea yo puedo hacer un ensamblaje con random forest y una support vector machine y combinar el patrón de decisiones de los dos modelos para ver el mejor ¿vale? o sea es un poco oye puedo montar un modelo encima del otro para que encuentre la mejor decisión en cada punto ¿vale? pero en este caso solo a través de árboles de decisión para generar nuestro nuestro búsqueda ¿vale? esto nos acorta el tiempo de búsqueda a través de producir varios candidatos sólidos y combinar sus características ¿no? es como casi como si tuvieras la opción de hacer cirugía estética ¿no? y dices oye ¿quién es esta persona? oye pues cojamos la nariz de este los ojos de este otro las orejas de este otro y toma aquí tienes la cara que me habías pedido ¿vale? en vez de uno entre un millón con la genética específica que yo que sé que se necesitara para para X proyecto me estoy acordando de la película de Gattaca vale generaliza muy bien tiene buen rendimiento frente a grandes cantidad de datos y nos permite sintetizar datos de distintos dominios es un algoritmo muy muy versátil porque digamos que le plantees el problema que le plantees plantar un bosque de semillas para aproximarse a ese problema ver los árboles que crecen mejor seleccionar los que tienen esa mejor performance y darles capacidad de voto es una idea que en general funciona bien esta idea aquí tenéis dos vídeos que nos explican muy bien este segundo si me permitís está bien explicado el tío es un poco gracioso pero pero va va en detalle de cada uno de los procesos y las fases si queréis entrar en profundidad de este algoritmo y la última idea a la que quiero entrar muy por encima es que es lo que hace el gradient boosting vale el gradient boosting es un random forest pero no tan aleatorio vale y es oye el gradient boosting es la idea de no no es que he encontrado la especie perfecta de maíz o la especie perfecta de tomate o la especie perfecta de árbol de navidad quiero mejorarla quiero hacerla esta en escala quiero hacerla más grande quiero quiero en cierta manera lo que haces con el gradient boosting es una vez encuentras algo que va bien dentro de tu comportamiento dentro de tu árbol de decisión lo mejoras o lo incentivas es como si le dieras un poco de vitamina en esa en esa sección vale esto eso es todo ha sido un poco speedrun hay bastante contenido se me ha ido un poco con las slides creo que tenía como 160 hechas de nuevo esto es algo en el que con clases teóricas de los algoritmos y las explicaciones te puedes tirar fácilmente 6 horas que es lo que os diría que vale la pena vale la pena que veáis cual que es esas cosas que se os dan bien de primeras y cuáles son las que necesitan un poco más de tiempo hay ejercicios de cada una de ellas y diría que a través de lo que os hemos preparado y lo que hay en internet de tutoriales y todo esto está muy bien explicado pero bueno escribidme por discord mañana si tenéis alguna duda o por circle donde sea os pasaré la presentación habilitando comentarios por si tenéis alguna duda específica o queréis que amplíen algo estoy abierto a si me preguntáis oye puedes pasaros la fórmula para esto o puedes entrar en detalle aquí en esto otro añado una slide más que seguramente ya tenga generada y la haya comentado y os lo paso os lo explico o si alguna cosa en específica no os ha quedado claro decís oye puedes hacer un pequeño vídeo podemos resumirlo en 5 minutos de una manera muy sencilla ¿vale? venga gracias por vuestro tiempo y nos vamos viendo hasta la próxima clase un abrazo ahora vamos a ver